El ciclo de tres con la que pretendemos clausurar el 75 El ciclo de tres con la que pretendemos clausurar el 75 No hace falta decir que estamos llenos de interés para escuchar sus palabras Y tampoco está de mal recordar que va a ser dentro de un par de días Hará dos días, dos años, pero seis años Que te hicimos, Paco, miembro de honor de esta institución El 27 de octubre del año 2015 O sea que estamos casi de aniversario Es un... Francisco Rodríguez es un gran admirador de esta casa De la obra que hace Conocerador de la misma desde hace muchos años No es un gran amigo de José Luis Pérez de Castro Nuestro director durante más de diez años Y nos va a hablar que en estos momentos en que la Unión Europea Dicho sea desde un lector atento de los periódicos Que no tengo ni idea de economía Está atravesando momentos complejos de su existencia Pues va a hablarnos de una conferencia que se llama Desde la Europeidad No está de más recordar que el último libro que publicó Creo que es el último, ¿no? Se llama Descarregamiento Quieras o no El Brexit Y aquí en la dedicatoria que me hacía siempre Recordar entre otras cosas Que aunque no lo parezca Siempre está presente a estudias En cualquiera de esos artículos Ya digo, los enormes méritos de Francisco Rodríguez Que lo que nos procede ahora Y lo que sí interesa es escuchar su palabra Siempre sabia y siempre Digna de ser oída con toda atención Muchas gracias si tienes la palabra Muchas gracias, Juan Pues queridos, queridos amigos Queridos amigos Todos los que estáis aquí sois amigos Os va a extrañar tal vez Os va a extrañar tal vez Que cuando le toque el turno de lo que voy a decir A la Unión Europea Recordéis que esas no eran mis primeras palabras De hace unos años Cuando entramos en el mercado común Que así se llamaba entonces Y que por tanto Podréis decir Que he dado un giro en mi pensamiento Y no es tanto un giro en mi pensamiento Lo que se ha producido en mí Cuanto un giro en mi sentimiento Después veréis por qué Por qué lo digo En todo caso Rectificar es de sabios Y tampoco pasa nada Porque yo diga ahora Cosas distintas de las que decía hace 40 años Queridos amigos No tengo inconveniente en decir Para empezar Que el RIDEA Este excelente y gratísimo foro vetense Forma parte de mi idea De que hacen falta en España Más lugares de encuentro Dispuestos a ordenar el debate No sólo del pensamiento abstracto Sino de ofrecer un lugar Para las propuestas concretas A una sociedad ávida De poder salir de hoy Que fue un ayer Sin ser todavía un mañana Una sociedad a la que el Parlamento Donde está representada Le queda demasiado lejos Para discutir esas cosas Tan importantes Como son las de andar por casa Ya sean privadas O públicas Pondré un ejemplo El del Fondo de Ordenación Regulación Y producción De productos agrarios El otrora Conocido por el FORPA Que no era sino el organismo Donde se cocinaba De manera específica La política agraria española Allá por los años 60 Y siguientes del siglo XX Pero un buen día El FORPA dejó de ser Dejó de consistir Como diría El poeta asturiano Gregorio Burgueño Un canguense pro Por cierto Y para desencanto De unos y otros No fue sustituido Por ningún otro foro De parecida misión Reconozco que lo digo Con nostalgia Con la nostalgia Del recuerdo Entre otros De Pepe Busto Que era el por entonces Vicepresidente De la región creada Central Lechera Asturiana Y persona incansable En su labor De defender La ganadería española En perfecta conjunción Con su cometido directivo En el desarrollo Durante años De la gran empresa Que es hoy El grupo CLAS En el FORPA Estaban debidamente Representadas Las organizaciones Agrarias Y la industria Los ministerios Concernidos Que normalmente Eran agricultura Comercio Y sanidad Los consumidores Y naturalmente Los que tenían Por misión específica Vigilar Los presupuestos Del Estado No estaban Sin embargo Los representantes Del sindicato De la alimentación Ya por entonces Acostumbrados A hacer Guerra Por su cuenta Señalo Que las reuniones En el FORPA Eran continuas Y las propuestas Que habrían de partir Con frecuencia Al Consejo de Ministros Eran previamente Votadas Por los interesados Yo recuerdo Que votábamos Cualquier cosa Cualquier Disposición Cualquier norma Cualquier cosa Que estaba relacionada Con nuestro sector Se defendía Con ardor Por parte De los docentes Y se terminaba Votando Desde entonces Yo no he votado Nada más Que una vez Cada cuatro años Cuando tocan Las elecciones Esa es la realidad Esa es la realidad Y claro Eso no me lo puede Discutir nadie Porque es mi propia Experiencia No recuerdo Ningún rechazo Sustancial Del gobierno Perdón Vuelvo atrás Señalo Que las reuniones En el FORPA Eran continuas Y las propuestas Que habrían de partir Con frecuencia Al Consejo de Ministros Eran previamente Votadas Por los interesados No recuerdo Ningún rechazo Sustancial Del gobierno Excepto La prohibición De la leche Semidesnatada Que producía Unos excedentes De mantequilla Cuya exportación Costaba mucho Al erario público Y de repente Alguien dijo En el Consejo de Ministros Que dejen la nata En la leche Que no la desnaten Y así nos sobra Mantequilla Y es por eso Por lo que abogo Por la creación De un nuevo FORPA A imagen y semejanza De aquel Parlamento Agrario Que fue un ejemplo De eficacia En la ordenación Y desarrollo Del sector Láctico español Y soy de los convencidos De que la economía agraria Requiere la mayor especialización posible De manera que los asuntos Sean tratados Sector por sector Y con carácter nacional Sin menoscabo De articular debidamente Los intereses De las distintas zonas geográficas Esto no es ninguna crítica Esto es un recuerdo Recuerdo de una experiencia De una grata experiencia Porque había que ordenar el sector España salía del siglo XIX Salía de una guerra civil Salía de muchos caos Conjuntos encadenados Y había que hacer toda esa labor Tras esta breve Tras esta breve Digresión inicial Quisiera advertirles De que he venido hoy aquí Con la intención De ofrecer Unas palabras Pronunciadas A la antigua usanza Ramón Esto es Sin pantallas Sin ordenadas cartesianas Ni números estadísticos ¿Qué le voy a hacer? Soy consciente De que aunque seamos Cada vez menos Aún quedamos gente Que plantamos árboles Cuya sombra cobija A los más jóvenes Por fortuna para todos De ahí que partiendo De esa realidad Y de la necesidad De la gran convivencia Y de la armonía generacional Me gustaría Ofreceros hoy Estas palabras Con la condición De que debo evitar En lo posible La casuística E ir por derecho A algunos asuntos De interés objetivo De ahí que señale Los asuntos Que me propongo abordar Y que son los siguientes La homogeneización De Europa La globalización La libertad económica Manontropo El abandono Del campo Y la ordenación De las granjas bobinas Y la condición moral De la riqueza Hablaré pues De Europa De la vieja Europa A la que por ser Precisamente Nuestra Europa Hemos de cuidar Entre todos No fue un buen asunto El Brexit Como tampoco lo son Las discrepancias De fondo Nacidas en Polonia Y que encuentran Reflejo en Hungría Dos países Que conocen Lo que es vivir intervenidos Porque todos sabemos Que hay ocasiones En que las cosas Ofrecen en su nacimiento Un perfil Que pudiera No parecer preocupante Pero acaban Desarrollándose En direcciones No previstas De antemano Por nadie Y lo digo Convencido De que todos Deberíamos velar Por una europeidad Superadora De viejas chaturas Que nos impiden Mirar a lo lejos Entre otras La mía De entonces De hace 40 años Quiero pues Sentar de una vez Mi condición de europeo Ya que soy Lo contrario De un euroescéptico Lo digo Porque discrepar No significa negar Y también Porque las circunstancias Por las que pasamos Nos obligan A reconocer Que una cosa Es dar consejos Y otra Proponer soluciones Concretas En plena tempestad Europa nos aparece Cuando de verdad La necesitamos Y negarlo Es para mí Imposible Así es que Con independencia De los desacuerdos Puntuales Y de la disciplina Que se nos imponga Dentro del bote Salva vidas Lo que procede Es decir Desde el reconocimiento Noble que sentimos Y que parte Tanto del corazón Como de la Esclarecedora razón Gracias Europa Sentada pues Mi europeidad Sentada sin lugar A dudas Y sin ese Distingo la palabra Europeidad De europeísmo Esta mañana Discutía con Antonio Masip al teléfono A propósito De esta cuestión Semántica No es lo mismo Europeidad Y europeísmo Sentada pues Mi europeidad Sentada sin lugar A dudas Y sin escepticismo De ningún tipo Quisiera remarcar Que Europa No es desde luego Un territorio homogéneo Ni toda ella Es llana Ni toda ella Verde Ni está dotada Por igual De discursos De recursos Naturales Ni constituye Un territorio Donde el sol Luce con parecida Contundencia Ni tampoco El aire sopla Con la misma Intensidad De ahí Que su característica Principal sea La de que No es homogénea Lo que determina Que tampoco Los intereses No sean Y decir lo contrario Equivale a afirmar Tal como Ironiza el maestro Ortega Que una vez dejado Atrás el escenario Medieval La discrepancia Entre los reyes De Francia Y España No existía Dado que los dos Querían lo mismo Querían Milán Es decir Italia Ahora bien Para homogenizar Democráticamente Un territorio En el que Los distintos países Han convivido Como han podido A lo largo De los siglos Sin que las guerras Continuas Determinasen A la postre Significativos Cambios En las fronteras Históricas Eso es curioso Se coge el mapa De la Europa De hoy Y las fronteras Son las que eran Hace muchos años No ha habido Modificaciones Importantes Para nada En la división Del territorio Sin que las guerras Repito Continuas Determinasen A la postre Significativos Cambios En las fronteras Históricas Es necesario Mover los recursos Buscando más La complementariedad Que la competición Pura y dura Entre las distintas Regiones Lo que exige Contar con una Fiscalidad común Que a su vez Repose en la unidad Política Todo esto Parece obvio Como también Lo es señalar Que no tenía razón Vicente Gourney Cuando invocaba El principio Del SFR Cepassé Que encendió La larga mecha Que llegaría pronto A París Para hacer explotar La tremenda bomba Política De la revolución Francesa Poniendo fin A la edad Modernas Pues bien Ese es precisamente El reto De nuestro tiempo Homogeneizar Europa Y hacerlos Sin titubeos En términos políticos Porque Entonces Si Lo social Y lo económico Tenderán A la armonía Que ha de seguir Al intercambio De trabajo Entre regiones Al amparo De una legislación Que no favorezca A unos En perjuicio De otros Homogeneicemos Pues Europa En el trabajo Como mejor forma Para despejar Las incógnitas Del futuro Convirtámonos En conserjes Distinguidos Para abrir De verdad Las puertas De mañana Y dejémoslas Abiertas Para que por ellas Penetren Aires nuevos Cargados de esperanza Porque ese sería El distintivo Que la historia Reservaría A nuestros pacientes Y jóvenes Generaciones Sedientas Sin duda De encontrar Perspectivas Ilusionantes Perdón Es claro Que el asunto Requiere Grandes dosis De generosidad Y altura De milas Pero sobre todo Sería menester Poner a contribución Grandes dosis De inteligencia Capaces De dejar claro Que ante la sociedad Capaces de dejar De dejar claro Ante la sociedad Que no se logrará Nunca El grado De bienestar Al que todos Aspiramos Si no se logra Previamente Resolver el problema Del paro Oficial O encubierto Público O privado Y permítanme Añadir Que estoy defendiendo Mis sueños Unos sueños Que coinciden Seguramente Con los que Experimentan Todos aquellos Que en el uso De la buena fe Proclaman Que es necesaria Más Europa Entre otras cosas Porque ello sería El mejor regalo Con que obsequiar A nuestros Un tanto De caídas Juventudes Claro que sí Más Europa Más pensamiento Menos propaganda Más tecnología Aplicada Más solidaridad Inteligente Para lograr Aumentar la riqueza En nuestro espacio Vital Más interesada Atención A los mejores Y tal vez Menos aficionados A la hora De defender De verdad Las cosas De comer Pongamos A Platón En el frontispicio De todas Las escuelas De Europa La metafísica No está Para nada Reñida Con la física Hablemos Ahora del segundo Asunto Que nos ocupa Y preocupa Hablemos Del globalismo Y lo primero Es decir Que el aislamiento Virtual De las distancias Geográficas Al disminuir También el tiempo Necesario Para recorrerlas Ya sea En presencia Física Ya sea A través De los modernos Métodos Audiovisuales Nos hace creer Que todo Está más cerca Y que la lejanía Es un concepto Más formal Que real Perdón De donde se deduce Que los mitos Y los hábitos De otros tiempos Que otrora Distinguían a los pueblos Hasta constituir Verdaderas civilizaciones Han terminado Por sernos Familiares A todos los Que disponemos De un aparato De televisión En este sentido La expresión Aldea global Es una metáfora Para nada Exagerada Pero ¿Es eso Lo que verdaderamente Quiere expresar El concepto De globalización Entendible En nuestros días? No Ese concepto Esconde otra cosa ¿Y qué esconde? Pues esconde Intereses Puros intereses Fenicios intereses Que a su vez Esconden pingües Beneficios Obtenidos Por el simple Dedicarse A cambiar Las cosas De sitio O a producir Esas cosas En aquellos lugares Del mundo Donde los salarios Son más bajos Y los estados Cobran menos impuestos Pero Hay un pero Nada deseñable Y es que Esa práctica Mercantil Que se ofrece Siempre adornada Por el presunto Beneficio económico Que para el conjunto De los consumidores Finales Representa Lleva consigo Un peligroso germen Vaya por los caramba Esto me pasa Por haber dejado De fumar Dejando así Sin él Es el que anima A trasladar El trabajo A otros Esto lleva consigo Un peligroso germen El que anima A trasladar El trabajo A otros pagos Dejando sin él A los ciudadanos De aquellos países Poco vigilantes De sus balanzas De pagos Y poco sensibles A la pérdida De la libertad básica Que para mucha gente Significa Instalarse En el paro Esa es pues La verdad Escondida En el concepto De globalización Que pretende Convencer a la sociedad De que el conjunto De los consumidores Sale favorecido Con los precios Más bajos De las cosas Que estos adquieren Sin reparar En que son Esas mismas cosas Tan baratas Las que pueden Dejarles sin trabajo Por coherencia Me declaro escéptico Frente a tanta libertad De salón Que parece no conocer Que los países Desarrollados Del mundo Han utilizado Siempre una escalera Sobre la que ascender Hasta colocar Sus productos En todo lo alto Esto es En mercados Protegidos Por aranceles Contingentes Derechos liberadores Barreras técnicas Y cuantos mecanismos Cabe imaginar Para hacer posibles Sus conveniencias Y difíciles Cuando no imposibles Las ajenas Después La escalera Que sirvió Para el ascenso Cae al suelo Sin saber cómo Mientras alguien grita Viva el liberalismo Eso es lo que dice La historia Eso es lo que Enrique VII De Inglaterra Descubrió En el siglo XV Para iniciar El proceso De industrialización De la famosa Lana ingles Prohibiendo Su exportación Como materia prima Y obligando A su industrialización Dentro del país Mientras venecianos Y holandeses Tuvieron que cerrar Su industria textil Después de salir Por el mundo En busca De una lana De sustitución Que naturalmente No existía Menos mal Que algunos siglos Más tarde Otro inglés Adam Smith Nos aclaró Que el mercado Es el beatífico Ámbito Donde opera La mano invisible Que por lo demás Es la más visible De las manos Basta con mirar Atentamente Y recomiendo De paso Seguir fielmente La consigna Del ministro De economía Socialista Francés Arnaud Montevour De votar De votar La deslobalización Lo dicho Hasta ahora Nos lleva Al tercer asunto Entre los anunciados La libertad económica Manuntro No vaya a ser Que tanta libertad Nos conduzca Al monopolio Inexorable Que describió Darwin Al hablar De la selección De las especies En favor De las mejor dotadas Les invito A reflexionar Un instante Sobre este problema Partiendo De la base De la que La realización De la vida Del hombre Está llena De paradojas Y contradicciones Y por eso Los Estados Unidos De América Suelen estar Muy vigilantes Sobre estas Peligrosas tentaciones Que acechan Siempre al mercado Y que pueden Terminar Por propiciar Que los más Conspicuos Agentes económicos Adquieran Eso que se llama Posiciones Dominantes Y les invito Nuevamente A caer en la cuenta De que la competencia Libre Y desenfrenada La competencia Sin reguladores Legales Conduce Inexorablemente Al triunfo Del más fuerte O si se prefiere Conduce al monopolio En sus variadas formas Aunque también Pueden caer En el descrédito Conceptual Determinadas Legislaciones Transformadoras Del mercado Como fue el caso Del aquí comunitario Por el que Se establecían Y regulaban Los derechos De producción De leche de vaca Conocidos Por el nombre De cuotas techeras En cuya virtud La industria comunitaria Introdujo En el mercado español Sin necesidad De competir La equivalencia De 3.000 millones De litros De leche Por año Hagan ustedes El cálculo De lo que El hecho Supuso En los cerca De 40 años Que duró El sistema Y se darán cuenta Del negocio Proporcionado A los ganaderos Españoles Que se vieron Que se vieron privados Por si fuera poco De la exportación Neta De productos lácteos Hechos con leche De vaca Perdiendo Por lo tanto La posibilidad De lograr Un hueco En el mercado Internacional Iberodismo Resultos Saldo Saldo favorable Del conjunto De los sectores Pueda Sin embargo Condenar Algunos En beneficio De otros Lo que En agricultura Y ganadería Resulta palpable No tengo Ningún recelo En admitir Que alguien Me tilde De proteccionista Pero llamo La atención De lo ocurrido Con el Brexit Británico El preaviso De Polonia Y el pronunciamiento Formal De Hungría Y me parece Que los sesudos Hombres de Bruselas Harían bien En reconocer Que no hay regla Ni tratado De índole económica Que estén escritos En el cielo Y que por tanto Existen cuestiones Que deben ser revisadas Si alguna de las partes Así lo considera Vistos los resultados A posteriori En Europa Es necesario Un diálogo De forma permanente Desde luego Pero no Un diálogo De sordos Se lo dice a ustedes No un euroescéptico Sino alguien Al que mueve La euroesperanza Espero que quede Hoy muy claro Discrepar No es negar El cuarto asunto Anunciado No es otro Que el de ofrecer Unas reflexiones Sobre el problema Del abandono Del campo Que es un hecho Que por lo demás Trasciende Nuestras fronteras Al haber sido fomentado Desde una política Agraria común Basada en reducir El número de campesinos Para aumentar La productividad De los que quedasen Activos El tiempo dirá Si esa política Ha sido todo Lo acertada Que señalan Las leyes económicas Entre otras cosas Porque siguiendo Las reglas De la productividad Lo que ahora Nos encontramos Es con el problema Contrario Con el de las llamadas Macrobranjas O ganaderías Industriales Y con más Gente En el paro Engrosando Las clases pasivas Amén De la poca Grata Perspectiva Que ofrece El pago Infinitos Pero lo curioso Es Que al tiempo Que todo esto Sucede Se nos habla Del cambio climático Y de producir Leche ecológica Es decir La que producían Nuestros abuelos Sin silos Sin pesticidas Y dejando Que la hierba Se secara al sol Transformándose En heno En bien oliente El heno Huele bien Lo que después Del heno Se da de comer Al ganado No huele tan bien Como todos sabéis Se puede saber Si hay en todo esto Un mínimo de coherencia ¿Sabe alguien Si nos dirigimos Hacia ganaderías Próximas A las mil vacas Por establo Como parece Desprenderse De un decreto Próximo A su publicación En el boletín Oficial Español Va a aparecer Un boletín Dentro de muy pocos días Que habla De poner Un límite A las granjas De producción De leche De 850 vacas Por granja Lo que quiere decir Que tenderán En las distintas regiones A organizarse Barquerías O granjas De 850 vacas Bueno Ahora veremos Las consecuencias Entre tanto En Bruselas Andan a vueltas Con la nueva PAC Y vuelven a ofrecer Para las ganaderías De montaña Ayudas directas Consistentes En atribuir Una prima Por hectárea Productiva Que puede llegar De piensos secos Que compran Organizarse Y demandar Y demandar soluciones La industria Sea cooperativa O privada No tiene más remedio Que reconocer La parte Que a ella Corresponde En aras De asegurar La producción De leche En este caso En la cornisa Cantábrica Desde las sierras Continente Esperar Que sean Los precios De la leche Los encargados De mejorar De manera Definitiva La rentabilidad De unas explotaciones Cuyo margen Está lejos De resultar Sanitatorio Y por eso Las ayudas Que desde Bruselas Parten En multitud De direcciones No deberían ser Tan poco Significativas Como las que En nuestro tiempo Se pretende Hacer pasar Por suficientes Para algunos Territorios Donde la orografía Y el minifundio No permiten Mejorar De manera Significativa Los costes De producción Ya sé Que estamos Frente a un problema Económico Y social Cuya solución Como casi siempre Ocurre Es política Pero asistir Al abandono Continuo Del campo Y considerar Que se trate De un sino Más De los tiempos Que corren Sin poner Los medios Para remediar Al desequilibrio Social Que en ciertos Territorios Comunitarios Se está produciendo No parece El mejor De los caminos Pese a los efectos De una política Agraria común Que fue En otras ocasiones Y dentro De suya Larga historia Un ejemplo De sensibilidad Ante las dificultades Objetivas Del mundo agrario No me llamen Pedigüeño No me llamen Demagogo Porque en Asturias Había cerca De 21.000 Ganaderos Al ingreso De España De España En el mercado Común Y hoy Apenas Si quedan 1.500 Ah Y no llaman Reestructuración A lo que solo Ha servido Para poner En evidencia Que los conceptos Estrictamente Económicos Basados En la llamada Productividad No bastan Para resolver El problema De los rendimientos Decrecientes Como es el Porque habría Que ver Que diría la gente Si el precio Del micro de leche Fuese la resultante Del coste marginal Del último libro Producido Como ocurre En otros casos Por ejemplo Con los kilovatios Pero permítanme Hacer en este punto Referido al abandono Del campo Una reflexión Adicional Sobre las llamadas Macrogranjas O ganaderías Industriales Porque ¿De qué se trata? Se trata De producir leche A base de pienso Secos En instalaciones De centenales De vacas Y en proximidad De los centros De consumo ¿Acaso nadie Ha caído En la cuenta En Bruselas De que esa manera De producir Choca de lleno Con la tradicional Explotación familiar De gentes laboriosas Que cuidan además Y sin proponérselo De manera específica La sustancial realidad Llamada campo Susceptible De convertirse En sucesivos Seriales Demasiadas veces Pasto de las llamas Si se los priva Del efecto múltiple De la mano del hombre ¿Por qué no se abren De una vez Las ventanas Del alma Para dirimir Si es más importante Competir Que vivir? Pues bien Todos estos interrogantes Parecen pertinentes Ante unas medidas Administrativas Que harán tender La producción de leche En España A no más de 1700 explotaciones En todo el país Eso es lo que está en juego 1700 explotaciones Que serán suficientes Para producir la leche Que España necesita Y dónde van Y dónde van Entre tanto Los campesinos Y es que diseñar Un modelo de producción De nuevo cuño Que parece no prever La desaparición De miles De economías Familiares Es asunto fácil De elaborar En un confortable Despacho Administrativo Donde ni siquiera Hacen falta Modernos métodos De cálculo Pero sopesar Las consecuencias De sacar del campo A miles de familias Campesinas Cuyas vidas Habrán de gravitar Bajo el techo De lo público Se me antoja Un asunto Problemático En extremo Al menos Claro está Que alguien piense Que la solución Pasa por hacer Del campesino Otra carga Pasiva adicional Sin mayor Transcendencia En términos Presupuestarios Me paro ahí A sabiendas De que las buenas Intenciones De la burocracia Bruselense Pueden no concordar Con las circunstancias En que se mueven Todas y cada una De las regiones Europeas Y sin negar Que por supuesto Lo que para mí Es Europa Como trascendencia Va más allá De las cosas Que se les ocurren A algunos De los que manejan Sin inmutarse Las técnicas Administrativas Si no encuentran A nadie Para discutirlas Y matizarlas Por ejemplo Si no hay un forpa Donde los intereses España No se metan Sin más En la gran Coctelera agraria Sin que los interesados Lo sepan Porque queridos amigos La pobreza No es solamente Una lacra moral La pobreza No favorece A nadie Que tenga Limpias intenciones Y además Sin aspirar A ser Como Diógenes E Elea Que invitaba A los jóvenes De Atenas A matricularse En la escuela De los cínicos Nada me impide Hasta cubrir Esta parte Y difícil Y en el que La modernización De las prácticas De las prácticas agrarias No va No va de lado A canado A canado de carne Reconozco Que la posibilidad De convertir Los montes De cangas De narcea En una nueva Superficie verde Y por tanto Útil Sustituyendo El arbusto Por el pasto Es una tarea Ímproba Que exige además La gran pericia De manejar Los factores Al borde Del precipicio Evidente Y experimento También la gran esperanza De que una reorganización De nuestra Corrisa cantábrica Como la que estoy comentando Cambiaría el signo De los tiempos Para esta zona De España Tan necesitada De mejorar Sus rentas Y de revitalizar El modo de vida De los hombres Y mujeres Que no deseñan Para nada A unar Trabajo Y naturaleza Añado de paso El reconocimiento Que merece también La administración regional Al fomentar Una transformación Agraria Que requiere Desde luego La entrega de todos Se trata De un esfuerzo Para nada ruidoso Y que debiera Conocerse a fondo Por todos aquellos Que tendrían que reconocer La necesidad De hacer compatibles Lo ecológico Y lo vital Sin oponerse A que las nuevas Superficies verdes Sean debidamente Protegidas De los roedores De los lobos Y de los jabalíes Hagamos pues Unos y otros Un ejercicio De sensate Y de respeto Mutuo Del trabajo Y me propongo También aprovechar La ocasión De ocupar Esta tribuna Para señalar El auge De la producción De leche de cabra En Francia Y en Holanda Y el éxito De los quesos Que de ella se obtienen Lo que me hace pensar En la conveniencia De reanudar Su producción En Asturias Donde buena parte Del territorio Está muy bien dotado Para su desarrollo Y aquí tal vez Un complemento De renta Que vendría muy bien A nuestra región En el propósito De luchar Contra el abandono Del campo Así es que Ya lo saben ustedes Propongo hacer Tres cosas Con la esperanza De que se reflexione Sobre ellas Contribuir Con fermeza A la revisión De la política Agraria común Reestablecer Reestablecer El rebaño Caprino Asturiano Y crear Un nuevo Forpa Nacional De la mano De las autoridades Competentes Y para que las cuestiones Agrarias Se traten Sector por sector Todos saben Que he sido Desde el principio Y sin interrupción En el tiempo Muy crítico Con las decisiones De Bruselas Y su repercusión En el sector Lacto español Particularmente En lo que se refiere A los llamados Derechos de producción Cuya base jurídica Para poder llamarles Derechos Está todavía Por explicarse Semánticamente hablando Y dado que Llamar derecho A una imposición De parte Se me antoja Un abuso De poder Pura y simple Pero como todo En la vida Se mueve Al compás De las circunstancias No puedo hoy Dejar de reconocer Lo que Europa Está representando Para España A la hora de salir De una catastrófica Pandemia Como la que todavía Estamos sufriendo Pese a las alegrías De algunos insensatos Que insisten En un triunfalismo Irracional Repito pues Las gracias A Europa Y lamento Muy de veras El desistimiento Británico Y la posibilidad De que no sea El único Todo ello Porque además La idea De una Europa Que llegase Por fin A la unidad Política Pese a los Particularismos De toda índole Que estamos viviendo En nuestro tiempo Sin frutos De ninguna clase Para el conjunto De la serie Europea Enfancada Toda ella En intereses Partidistas Es una idea Capaz De despertar El adormecido Interés De nuestros jóvenes Termino pues Hablando del mañana Y tratando De llevar al ánimo De los que serán Sus protagonistas La convicción De que Europa Debe ser Una realidad humana Más allá De una categoría O cualidad geográfica Entre otras cosas Porque es necesario Trascender No somos Los europeos Gentes nacidas Para la rutina De la difícil Convivencia Allí donde no hay Proyectos Y tampoco Somos ajenos A que el descubrimiento Del nuevo mundo Supuso riesgos Los mismos Que corresponden Al sueño Del que me declaro Partícipe Después de dejar A un lado Tantos y tantos Victimismos Cuya justificación Queda para la historia Muchas gracias Gracias Muchas gracias Por tu gran conferencia Y si no te parece mal Si te parece bien Pues abrimos Un turno de progresión Y en cierta Realmente Eso será Lo único vuelo En todo esto Acabamos de escucharlo Y ahora Vamos a tratar De seguir escuchando Cosas buenas A ver si hay En el final De venir Matizar Contra el gris Sí 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 Vamos a ver Con lo del tema Del descarreglamiento Y el réxil ¿Quién pierde ¿Quién pierde más? ¿La Europa continental O el reino mundo? Pues mira Esa pregunta Yo No la No la No la Sabría contestar En términos cuantitativos Pero lo que sí creo Es que perdemos todos Que Europa Se debilita Con esto Es un hecho Y que Europa No es un territorio Al que convenga Debilitarse Frente al mundo La existencia De bloques Importantísimos Desde todos los puntos De vista Empezando Por el político Es un hecho Evidente Y la fragmentación De Europa También es un hecho Evidente Pero no de los mejores Augurios Es lo que te puedo contestar Creo que ese ha sido Un mal asunto Para los británicos Y para los restos De los europeos ¿Me podiste? Sí No Yo creo que Ha señalado Unos hitos Importantes Pero hay una cuestión Que yo creo Que Me gustaría Que no la incidieras Hay muchas cosas Es muy rico Todo lo que has dicho Pero cuando has hablado De eso que están haciendo En Cámaras de Nacea Que yo creo Que se puede hacer En casi toda Asturias Es decir Que la desaparición De lo que llaman Técnicamente Pastos de Matorrado Sustituidos por pastos De boca Yo creo que eso es posible Y además Eso es lo que Afortunadamente Habría que Intentar Legalmente Establecer El orden Institucionalmente Esos pastos Son O bien De naturaleza privada O bien De naturaleza municipal No No En modo alguno Sujetos al régimen De los montes De la pública Ni al control De principado Aunque lo ejerza Ilegalmente Actualmente Y lo espero En breve Ya no Pero Es verdad Que esas Zonas De elevada Pendiente Son Verdaderamente Aptas Para algo Que era la base De la ganadería Esturiana Del pasado Que es la recién Las cabras En el lado Las cabras Y las cabras De ovejas Como factores De una economía Que sea Importante Se podía Por esta hora O de los quesos Y demás Ahí Pero realmente En la medida En que desaparece Esa ganadería Pues Se está desaprovechando Un factor Importante De la riqueza Además Que puede ser Diferenciado Respecto a otros sitios De Asturias Y aunque Es verdad Que algunas vacas De carne Pueden utilizar Esos pastos Quien mejor Los utilizaría Normalmente Es la recién Pero claro Eso nos lleva A una recepción Muy importante En la que Hay que señalar Que Donde está La imposibilidad De que la red Y ella Digamos Se convierta En ese factor De riqueza Y por tanto De generación De rentas Del hábito rural Eso está Exclusivamente Basado En una Absoluta Hiperproducción Del lobo Que se lleva Por delante Cualquier posibilidad De que exista Decía ella En el rural Y a partir de ahí Estamos locos Es decir A partir de ahí O desde las administraciones Se está tirando Con escopeta A la cabeza De los ganaderos A matarlos O no cabe pensar Otra hipótesis Y claro Si es la propia Administración La que coge El riqueza Y dice Ahora me cojo A los ganaderos Y pum Acabo con ellos Entonces no nos cuente Que hay una mínima Preocupación Por el Despoblamiento Por la despoblación O por Eso que se llama La El mundo Olvidado El mundo Despoblado Y Entremos ya En el juego De que queremos Institucionalmente La degradación Del medio rural Y su despoblación Porque lo que no es posible Es dar como sustituto De todos los procesos De generación de recta Métodos O mecanismos De vida Mecanismos De vida Sipi Son válidos Para Sipis Y los Sipis Son Por Descripción Personas Improductidas No veis Puedo estar más de acuerdo Pero claro He señalado Que el problema Es político Pero claro Al decir Que el problema Es político Aclaro más Ese problema Político No lo puede resolver Por si solo Ninguno De los países Comunitarios Y ese es un Asunto Europeo Pudo Y lo que hace falta Es que el sector agrario Se organice En cada uno De los países Para tener fuerza De ahí La petición De forma A forma Donde vayamos De verdad Discutir Las cosas Los que nos Sentimos Conterridos Porque eso Ayuda al gobierno Eso no perjudica Al gobierno Y que nos da Sofía organizaciones agrarias Que no sean Apéndices Apéndices De las Otras Y que además No sean Digamos Casi Ni busbas Los andantes ¿No? Como hoy Los sindicatos agrarios Los sindicatos Organaderos Realmente Han llegado A una situación De De Militaría Casi No se discute Fíjate No se discuten Los problemas Con ellos No No Importa que yo señalo Era un sitio Donde se discutía A fondo Todo Absolutamente Todo Bueno Entonces Hay que recuperarlo Escucha Y tú tienes que ayudar Porque tú Las cosas Que escribes Y que dices Están llenas De sensatez Lo digo aquí Para que se oiga bien claro Están llenas De sensatez Y de conocimiento Y ya está bien De teorizar Sobre los asuntos Resolviendo Sobre ellos En fin Con una Con una falta De conocimiento Que asusten Y hay otra cosa Que no has dicho Pero que las No las has dicho Explicitamente Pero las has dicho Que es este tema De las granjas De las macronoranjas Como si no hubieran Incluso Incluso Que en Bruselas No sepan ya El problema que hay En Holanda Con esas macronoranjas Que han alterado Todos los Susuelos hídricos Holandeses Y aquí El problema Medioambiental Espantoso Que pueden crear En cada población Donde se sitúe A 800 metros O a 1 kilómetro Una macronoranja De un ciclo Pero ¿Qué vamos a hacer Con los miles De personas Que salen del campo Por este camino? Bien La hiperbaquería De Noviercas Y el futuro De Soria Luzes y sobras Del proyecto Para crear La mayor granja De Europa Esta es una granja Para producir Un millón de litros De leche al día De esas bastaría Diez en España Para He dicho antes Mil quinientas Pero era de granjas De 850 bajas Esta macronoranja Es del orden De 30.000 bajas ¿Pero esto qué es? Y nuestros representantes En el parlamento De esto no hablan Este asunto No existe Por ahí Entonces Querido Querido Ramón Este Poro donde estamos Es el poro Para hablar de estas cosas Ya que no tenemos Poro Tenemos mi idea Y hay que llevar Estas ideas Y estas preocupaciones Al seno Que corresponden Y con eso No hacemos otra cosa Que cumplir Moralmente Con nuestro obligato No estamos No estamos criticando A nadie Estamos Llevando Que así No es posible Si Más preguntas O observaciones Comitarios Don Javier Conceda Que te veo muy callado Ahí Y seguro Que tienes algo Que decir No, no Solo aprender Aprender algo No, pero escucha Los demás También queremos Aprender de ti Completamente de acuerdo Contigo Si no hay ninguna otra Ninguna otra pregunta O comentario Pues Si me gustaría Oir a Nacho Quintana A ver que se le ocurre Porque Algunas cosas De las que hemos comentado Aquí Enlazan con preocupaciones Tuyas Si No, pero Es que es una Una historia Lo pasa que Lo triste Es que es una historia Muy vieja Porque Los temas Que tú has planteado En concreto Donde aparece La Palabra de los lobos Es una Estación Que lleva contada Hace tiempo y tiempo Y entonces Ni punto caso Es grave Es 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 Son cuestiones Que están Clarísimas Pero no Se ejecutan Y mientras tanto No te digo Ya el cabreo Que tenemos Estas temporadas Dos días Donde de pronto Surge la preocupación Por el padre Y siempre Por favor Esos son los Los temas Que diferenciamos A que no tienes Mónicas Por otras cosas Entonces ahí No No vamos bien Al hilo De lo que estás diciendo Aunque lo señalo En fin En el texto Si Noté que ayer Había preocupación En quien me estaba Enseñando los montes Donde la ti Porque esos montes Desde las carreteras No se ven Hay que subir Y entrar En el Entresifo montañoso De Asturias Para ver Esas paredes Hay otro No son solamente Los 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 cabanís Y otro más Las ratas Topos O los Topos Ratos Eso hay que resolverlo Hay que resolverlo Voy a comentar Yo algo Es que veo que estáis Con las ratas Los topos Los lobos Los babes Pero hay un problema Para mi mucho más gordo Que yo ya vi Cuando era muy joven En Cangas Y es la educación Y es que a los campesinos A la gente del campo Nunca nadie En Asturias Pasando por la universidad Pasando a la enseñanza media A la escuela Nunca Bueno, nunca no Antiguamente sí Que en la escuela Antiguamente Se daban clases así De agricultura Vamos Desde que yo tengo Un subverrazón Desde los años 60 En Cangas de Marcia La formación profesional Era Administración Para que van las mujeres Administración Mecánica Pero Cosas así De ese tipo Electricidad Me parece Madera Hubo en Corias Pero después desapareció Pero en Asturias Ni la industria forestal Nunca hubo una escuela De ingenieros forestales Y por supuesto Nunca hubo una escuela De veterinarios Es increíble Entonces claro El problema de la formación Esta gente que está en el campo En el fondo No tiene formación ninguna La formación que tienen Es la que heredaron De sus abuelos De sus padres Es una cosa paradójica Este país Y claro Y a lo mejor Esos problemas Con el lobo Con el jabalí Con todo Se viene una educación Una formación Una manera de adaptarse A las circunstancias Por ejemplo Aprender a trabajar Con esos tractores Porque eso acabas de comentar Tú fíjate la cantidad De accidentes que hay En Asturias De ese tipo Todo eso se puede aprender Se puede enseñar Pero donde hay formación De ese tipo En Asturias Especializadas No la conozco Lo de yuces Esto de luces Alguien me dijo Que hay cuatro Allí cuatro Hay poquísima gente Campesinos Así empezó La gente que trabaja ahí Que me interesa Hace poco Solo se dedican A tramitar Las subvenciones A asesorar Para la tramitación De las subvenciones De las ayudas Entonces Ese es el gran problema Yo no creo que el problema Sea ni el jabalí Ni la rata topo Ni por supuesto El asturiano El problema es Hay muchos Pero este de la educación De la formación Es fundamental Pues gracias No vale decir Que no tiene razón Tienes toda razón Es que hay un tema Efectivamente Las oficinas Agrarias Anteriores A la economía Funcionaban Espléndidamente Daban formación Y luces Y eso que se ha propuesto Luces Hubiera sido El instrumento Para establecer Una FP De verdad Que pudiera tener Un primer grado Y un segundo grado Segundo grado El FP Al que acudiera Mayoritariamente La gente Porque es verdad Que hoy Cualquier trabajo Serio En el medio rural Exige unos conocimientos Especialísimos Y altos De contabilidad Veterinaria De alimentación Etcétera Es decir Y informática No hay más que ver La tecnología Que se está utilizando Hoy En las galerías Estudiantes A través de robots Y eso implica Un conocimiento De informática Grande Y aquí De una manera Que yo creo Que es muy irresponsable Se han dejado morir Luces En lugar de potenciarlo Y en vez de potenciar También La formación profesional En el ámbito forestal Con Estructuras prácticas Porque lo que no puede ser Es la escuela Simplemente De capataces Que se han establecido El dinero Pero solamente Para que sean Capataces De la administración Y no es Formar capataces De la administración Lo que se precisa Lo que se precisa Es formar A gente Que se dedique Al monte Para ganar dinero Con el monte Porque mientras no haya eso No habrá montes En serio Yo estoy de acuerdo Entonces No sé Mi esperanza De que esta reunión De hoy Esa Claro En este foro Para tratar asuntos De esta naturaleza Porque no hay foro Lo he dicho antes Lo que tú señalas Foco Es de toda vivienda Mira Que nadie había En nadie había Un organismo Un instituto privado Se llamaba Se llamaba El instituto laboral Es decir Era un aprendizaje De las cuestiones Del campo Compatibles Con el bachillerato De manera Que el que decía Ese tipo De bachillerato Podía pasar A la universidad Bueno Pues eso Pasó a la historia Cuanto más Cuanto más falta Hace ese tipo De enseñanza Resulta que la quitar Pues hay que Restablecerla Sin duda Ninguna Hay que restablecerla Pero bueno Entre tanto Entre tanto Lo que yo señalo De los montes De nuestro pueblo De donde yo nací Es aplicable A toda la corriza catálica En Tineo Hay otro tipo De explotación Ahí es ganado De chero Sobre todo Y ese es otro tipo De tratamiento Pero para ganado De carne Lo que yo vi a ir En carnes de narcea Me llenó De esperanza Es un trabajo Ídolo Desde luego Es una cosa Y claro El manejo De los actores Que tú se llevabas Porque quieres pedirle a él Porque eso no es Es muy difícil De hacer funcionar Son No creo que no se llaman Tienen un nombre específico Y los Tienen que ser gente Que haya hecho De hecho ahí Ganan los que los Conducen esos chismes Ganan siempre El 105.000 Y más Son muy difíciles De manejar Pero yo pregunté Ayer Yo pregunté Ayer Juan Luis A propósito De estos dos factores Con los accidentes Con los accidentes Entonces me dijeron No, no Ahora no hay accidentes La gente joven Aprende a manejar Los factores De otra forma Y no hay accidentes Los accidentes Se produjeron Cuando los primeros Factores Gente mayor Pero ahora No hay accidentes Porque pregunté Específicamente Eso Es que El tractor Está a punto De perder La gráfica El ángulo Es prácticamente De 80 grados Está muy cerca De los 90 grados ¿No? Bueno Adolfo Me gustaría Oír alguna reflexión Porque cuando Estás atendiendo El pueblo Ejemplar de Asturias Es decir Como con la viviente Con que lo haces Normalmente Tienes muchas cosas Que decir Así que Tienes aquí también No Yo Tenía muchas preguntas Que hacerte Pero Bueno No sé Si será Yo defiendo Las galerías Familiales Que son capaces De mantener El paisaje De hacerse cargo De los residuos Que es un problema Hoy Muy Muy Importante El tema De pulines Cuchos Y demás Y que además Permiten Que dentro De la familia Alguien pueda Hacer otro tipo De actividad O sea Eso que se llama Economía mixta Es necesario Sobre todo La mujer Hay que buscar Trabajos para la mujer En el medio rural Porque de otra manera Estamos condenados A una sociedad rural De hombres Y sobre todo De hombres Solteros Ahí empezó El principio Del fin De los pueblos La huida De la mujer Del medio rural Con mucha razón La vida De la mujer Era muy dura Y por consiguiente Han emigrado A la ciudad Coincidiendo Con un momento Que la ciudad Había trabajo Para las mujeres Que vivían del pueblo Al servicio doméstico Porque la mujer De clase media Se incorporaba Al mundo Profesional Etcétera Es necesario Cualquier tipo De proyecto Para el medio rural Pasa Por la mujer Deseablemente Yo no soy Ni feminista Ni machista Ni nada Yo defiendo La igualdad De oportunidades Que hay que crearla Claro Hay que crear La igualdad De oportunidades Pero es la realidad Para que la mujer Pueda optar A lo mismo Que el hombre Esa es una cuestión Creo que fundamental Y otra cuestión Que te quería preguntar Era el tema De las subvenciones De las subvenciones Yo creo que Estas grandes ganaderías Que hay hoy ya Con 200 300 vacas Que para Asturias Es demasiado Es debido A las subvenciones Porque hay muchos ganaderos Que tienen vacas Por las subvenciones Si se las quitan Tienen que tirar Un tiro a cada vaca Las tienen por ahí Entre la nieve Si no En tiempo de verano Etcétera Y por supuesto Que no mantienen paisaje Lo destruyen El paisaje No recogen No limpian pastos El tema De las subvenciones Y tú Lo dices En ese libro Dudas mucho De las subvenciones Y dices también No hay por qué ir a ganaderías De 200 300 o 300 Y luego alimentarlas De saber De saber qué queremos Y claro De saber lo que quiere Cada país O de saber Lo que quieren Unos señores Que están en Bruselas Instalados Esta es la gran cuestión ¿Quién manda en el otro? Seguida de otra Pregunta ¿Quién manda en el mundo? Pero en fin ¿Quién manda en el mundo? Pero esto hay que Por eso Por eso propongo Que se cree Un nuevo formado Para que todas Esas cosas Salgan a luz Para decirle A los señores De Bruselas Así Europa No será nunca No es posible Porque las ayudas Las subvenciones O las ayudas A la hectárea Son ayudas Para el que tiene Muchas hectáreas Y claro Eso ya nos lleva A otra consideración Del problema Que es el trato Abismalmente diferente De unos a otros Entre los europeos Y eso no se tiene de pie Así no es posible Construir Europa Cosa que a mí me apetece Que se haga Que quede bien claro esto Ramón Que quede bien claro esto ¿Quién manda en el mundo? Yo no soy un eurocésptico Soy todo lo contrario Pero el camino Entendido No es bueno Pero Fíjate que Hay una cosa Muy importante En relación con las ayudas Por el TAR Al final En cada país Se defiende una política En relación con las ayudas Y claro España Se ha dividido En bloques regionales Y el bloque regional Andaluz Esmeño El bloque De las hectáreas Es mucho más poderoso Y bueno El caso es que aquí Hemos optado En Asturias También Por la comunidad Más pequeña Y tal Y al final La comunidad más pequeña Acaba siendo La más marginal En medio En la fuerza Es esencial Y la fuerza De los bloques Es que supone Que las hectáreas Y quienes mandan Las hectáreas Están Del tajo Hacia abajo Y como me digo Por el duero Hacia abajo Y amigo Los que estamos Arriba De las montañas Cantábricas Y sobre todo Los que hemos optado Por la comunidad Muy pequeñuca Pues Silbamos Miramos al cielo Y creemos Que no llueva demasiado Pero Juan Luis Escucha Cuando hablamos Autonomías Y autonomías No Vamos a ese problema Ya claro La configuración De España En autonomías Están desiguales Conduce a problemas Irresolubles Eso resolvieron En Alemania Y conduce A tratos desiguales Y por tanto Moralmente Más que Más que Más que Deseñable Es hermoso Conectando Conectando Con el tema De la educación Yo quería Añadir A lo de Juan Un dato más Efectivamente Es muy importante Los El tema De los Curriculos De los Curriculos Cada centro Tiene que tener Su propio Curriculo Académico El famoso PEC Proyecto Educativo De centro Que era una De las máximas De ALOXE Nunca se hizo nada Porque Para hacer Ese PEC Hay que hacer Un estudio Del propio Entorno En el que está El centro Porque hay Dos curriculos En los centros Está el currículo Manifesto Que es el de Contenidos Y el de actitudes De actitudes Que es el que Va a conectar Con la propia Cultura Del entorno Muy importante Eso El fracaso Viene más bien De ahí Que no del otro Pero al mismo Tiempo Yo veo Actualmente Que hay dos Problemas Gordos En torno A la educación En estas zonas De montaña Zonas Urburales Etcétera Uno ¿Dónde están Los centros Periféricos Profesores Esos profesores Obedo Desde el barca Desde ir Y así A pasas Por ese puerto De las mujeres muertes Y aquí A Obedo Y de recandes Por supuesto Claro Hay que ver Cómo podemos Agar Eso Sin Sin Coerciones Pero hay que ver cómo se puede arreglar eso. Los bomberos de Temoclo viven unos en Fijó y los otros en Catópol. Sí, pero bien. ¿Cuál es el problema? Sí, por favor. Un poco, como si no tiene el máster, que tienes que festar esto. No, escucha el nombre, escúchame. Claro que sí, el problema es que es necesario establecer un orden de prelación. Bueno, pues que tú hablas de la formación de la gente, de la enseñanza, del profesorado. Naturalmente hay que ocuparse del profesorado para que sea eficaz. De todo eso, pero claro, yo más bien señalé en estas palabras, señalé cosas absolutamente urgentes que no pueden esperar, porque el campo se está despoblando y eso es por parte de rentas subvivientes. Y entonces, para resolver ese problema de rentas subvivientes, se nos anuncia desde Bruselas un mínimo de 850 vacas autorizables para explotaciones de la ley. Pero ese mínimo significa que va a ser lo que va a existir. Y entonces, con 1.500 de esas explotaciones, España tiene suficiente. ¿Y qué pasa con el, con los miles de personas que sacamos del campo? ¿A dónde van a ser los dos? Descarbonización por un lado y por otro lado lo demás. ¿Y qué hacemos con nuestro país? ¿Y el medio natural? ¿Y el turismo rural? Pues entonces, claro, y vienen luego los problemas que tú señalas, pero claro, esos no tienen... Tú ahora si te pones a formar a las juventudes de otra forma, la cosecha tiene que esperar, ¿eh? Y yo lo que digo es que esto no puede esperar. Sí, perdón. Ahora, perdón. Sí, Mino, por favor. Bueno, que eres un alcalde con éxito, donde nos haya, porque acabas de recibir el premio FIM al Mejor Pueblo, al pueblo asambleado de Asturias, pues seguro que tienes cosas que decir, además en relación con lo que aquí se ha comentado. Claro. Bueno, como es un sitio de debate, primero, en empezar diciendo que estoy de acuerdo con todas las cosas, pero, sobre todo, por ejemplo, en el estudio de educación, que es un parón, hay que utilizar los medios digitales para, evidentemente, para buscar una fórmula, sobre todo en la etapa de bachiller. Pero, queríamos decir, esto, yo veo un poco, ¿cómo os diría? Hay que ver el mundo rural desde el aspecto positivo, porque tenemos muchas cosas positivas. Tan positivas como decir, ¿hay algún lugar mejor para vivir en el mundo rural? Quiero decir que ese mensaje, a veces, queremos decir, de derrota, que yo íbamos citándolo toda la vida, no nos conduce a nada. Y, por ejemplo, también, creo que a veces hay que ser un poco, podríamos decir, diagnosticar el problema, pero también buscar soluciones. Entonces, por ejemplo, debates como, no sé, el debate sobre el apoyo económico a la renta sanaria por parte de los fondos europeos es fundamental. Y uno de los fondos de este país es que, claro, desgraciadamente entramos en Europa en 1986. No fuimos partícipes de la creación de Europa en los años 50. Y llegamos un poco tarde, pero bueno, aunque llegamos un poco tarde, pero yo pongo el ejemplo también de, me acuerdo que en el 2000, 2001, 2002, en el debate, en un debate en la sociedad estudiana, los ganaderos son subvencionados. Podemos decir, el apoyo excesivo a las rentas, a los ganaderos, no sé qué, no sé cuánto. Y había un estudio donde era un trabajo en la mina costaba, en el agario público, tanto, un minero, costaba tanto como cinco ganaderos. Y por los ganaderos nos manifestamos para mantener la minería del carbón. Y por los ganaderos les acusamos de ser perigoitos. ¿Vale? Entonces, estudiamos estos temas porque yo creo que la renta agraria, que es una parte importante, viene por, por, vamos a decir, la subvención. Más que es el apoyo a las instalaciones, a la biodiversidad, a las ayudas agroambientales, a mantener lo que has visto de los pastos, todo eso es una parte importante en la renta. ¿Vale? Y que yo entiendo que aquí dicen, pero la otra cosa es la modulación de las subvenciones. Claro, este tema de las hectáreas, en la estudiación de la modulación se financia en lo máximo son cien hectáreas. ¿Vale? Esa modulación es fundamental para impedir que los grandes carabineros, las grandes posiciones, ahí es muy diverso, hay una modulación que se va muy bajando, pero ahora se bajan a 200.000 euros, a no sé qué, hay unos toques y debería bajarse más para aproximarse a lo que es más o menos la media de 20.000 euros con exportación ganadera a título principal que se puede en la estudiación. Entiendo que ahí es una parte importante porque vamos a ver el aspecto positivo, la renta agraria popularmente de los ganaderos ha aumentado mucho, la renta media de los buenos ganaderos que tenemos. Desconoco un poco el tema de la leche porque es todo carne en las zonas de montaña, la carne, yo entiendo que podríamos decir la exportación ganadera tradicional asturiana bajo un poco de acuerdo con los nuevos tiempos de galería sostenible, de la lucha contra el clima, todo el tema de las salidas agroalimentarias y todo esto, ahí tenemos una potencialidad que tenemos que poner en valor, lo que tenemos que lo pongamos en valor en la PAC y ponerlo en valor en la normativa que se establece y que parece cada vez más casi todo va ligado a la lucha contra el termo climático y a los temas medioambientales y en Asturias evidentemente la ganadería extensiva que es en esa mayoría de la evolución de carne y de una parte de la evolución de leche a lo mejor tenemos que plantearnos que las matas puedan gastar niños fraudes en las aplicaciones de leche también y ahí diríamos un poco no y yo este decreto de las motogranjas lo digo porque porque el debate hace tres días en el salón de la República de la República y que en cierta forma traslizó un poco el tema o más esto de las matas es decir no estamos hablando de impedir que estén en los pueblos las matas de más de 800 animales que en los pueblos no hay ninguna afortunadamente es decir que la mayoría vive en los pueblos y la mayoría extensiva no tenemos de luchar y ya por último y por cenar un poco esta opinión un poco larga mandar el mensaje que la actividad agraria por sí es muy importante salvo demostrado la crisis es que hay que producir de todo y en todos los sitios y de una manera sostenible pero no es suficiente bajo un concepto para mantener una podemos decir una comunidad básica en el mundo rural ¿por qué? porque ahora un ganadero tiene más vacas tanto es un polontero y que realmente tiene que tener sus 80, 90, 100, 120 vacas que eso sí es normal porque hay que buscar que los ganaderos podemos decir sean empresarios y tengan un nivel económico pues tan por lo menos igual o por encima del trabajo de la industria por eso ese tanto no es suficiente por eso está por tema de diversificación en el otra cosa es la industria agroalimentaria claro pues es un ejemplo que no me explico donde la tienes afortunadamente pero yo sé que se me explico por ejemplo como la gran empresa la ciudad ciudadana está poniendo una matriz de grande si estuviese en Tillero por poner un ejemplo que era una era y es un gran productor de leche funcionaba una parte de la asentabilidad de población tenemos que buscar que mucha industria transformadora agraria se estable en las zonas rurales todos los municipios de Asintia deberían de tener mínimo una área industrial la ha llevado con la industria agraria y ahí asentaría mucho pero tendemos a producir la industria transformadora en las zonas industriales y después también ver que la reducción digital bien va a quedarse y que hay ahí una posibilidad también para constituir viñas de servicios en las zonas rurales ¿vale? perdón un poco pero tiene ganas de opinar escúchame esas consideraciones que habéis que son inobjetables en fin tiene razón pero hay un hecho que es palmario la gente se está marchando del campo y eso hay que corregirlo o como decía Juan Luis es que estamos apuntando de verdad a la cabeza de la gente para quitar nosotros la de encima bueno escúchame es que hay que ser así de así de crudos en el plato de qué se trata de que queden 1500 ganaderos en España produciendo leche o de resolver el problema familiar de la producción de leche de qué se trata entonces entonces se está marchando la gente del campo mino y frente a eso no podemos frente a eso el hecho de que en un consejo determinado no ocurra eso no puede darse eso no quiere decir que sea la tópica general en absoluto no es que se marchó se marchó mayoritariamente en los años 60 los años 70 los años 80 María Carretera será un tema que se ha explicado muy adecuadamente ahora no es que se marchó que se sigue en parte marchando es que en muchísimos sitios no hay población para desarrollar el territorio tenemos que plantearlo el regreso de la gente de las ciudades la inmigración como una posibilidad y que lo tenemos que plantear porque tenemos capacidad económica para desarrollarlo pero no tenemos gente para desarrollarlo claro pero esa es la consecuencia y una persona como yo que se dedica a la industria me podéis decir hombre tú dedícate a hablar de lo que sabes y no te metas en cuestiones de los ganaderos y bueno y acepto que se me diga eso pero yo añadiría y si me quedo sin ganaderos ¿con qué hago mis proyectos? en esto déjame una puntualización a lo que acaba de decir el otro día hubo en salas unos encuentros sobre historia campesina y fue Joaquín Ocampo y dio una charla que era la historia del campo asturiano no sé si eran tres o cuatro derrotas empezando por la de San Juan la desamortización toda la historia desde el siglo XIX hasta hoy son todo derrotas del campo centrando los intereses por eso no me extraña el vino que en el campo sean derrotistas porque es que ya tengo la desamortización después las leyes de Franco no me acuerdo ya pero fue analizando la historia del campo a través de las derrotas del campo bueno o sea que todo responde a algo si la gente es derrotista es por algo bueno entonces querido Ramón querido director de Buenas Ideas espero que esta esta reunión de hoy no haya sido en fin a humo de paz no 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 espero además que espero otra cosa espero que nadie se enfade con lo que aquí se ha dicho porque lo que queremos es aceptar no queremos otra cosa no queremos una interpretación que hay que hacer claramente que es esa de que se trata de hacer desaparecer los ganaderos de España los ganaderos de producción de leche de España se trata de eso hombre yo creo que en Rucelas por mucho que les apetezca a algunos de que eso sea así no lo podemos conseguir creo que las cosas han quedado muy claras ya ves lo que dice la prensa mañana igual buscar algún titular algún titular un poco escandaloso pero bueno eso es lo que pasa es lo nuestro de cada día pero en fin todo lo que se ha hecho aquí es absolutamente razonable y estamos de todos todos de acuerdo y que se publique y que se publique si no digo que se publique es que esto conviene que esas cosas no incluido el debate que ha habido como un panfleto no claro pues sí el texto de Paco ha sucedido nada más con Mérida es una buena parte del debate pues no salga un proyecto barato y tal pero distribuido pues nada muchas gracias por la asistencia y esperamos a la próxima conferencia de este ciclo que jorrerá a cargo del profesor Juan Vázquez muchas gracias el doctor Paco gracias por la asistencia de la asistencia de la asistencia